Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Ovenir Sartú y Carlos Ramela. Estamos con temas de la política nacional. Vamos a otro. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, denunció esta semana que existe una campaña contra ACE, en la administración de los servicios de salud del Estado. La gente nace y se muere en instituciones de salud. Lo que me da para pensar a mí es que hay una campaña, porque todos los días salen cada una de las muertes que hay en ACE, agregó. Además, indicó que no comprende el motivo por el cual se está llevando a cabo esta aparente campaña y prefirió no denunciar quién puede estar detrás de ella. La doctora Muñiz criticó también a los profesionales que denuncian en los medios de comunicación las irregularidades y no recurren a los canales formales establecidos para este tipo de planteos. Recordemos el contexto. En los últimos días, ACE resolvió iniciarle sumario a un médico que denunció hace nueve meses que habían ocurrido dos muertes evitables en el hospital de Canelones. Para que se tomen las medidas seriamente, tiene que ver una comunicación formal a la dirección de la institución. Nos llama mucho la atención que salgan a la prensa. ¿Cuál es el objetivo? ¿La alarma pública? Se preguntó la ministra. ¿Quién empieza con este tema? ¿Quién empieza? ¿Antonio? Bueno, creo que es un mal comienzo de la ministra. Espero que revise su posición en el futuro. El pensar que aquí hay una campaña orquestada para perjudicarla o para afectar la imagen de la salud pública en el Uruguay, me parece que no es una buena manera de conducir el tema. Las muertes ocurren, las muertes existen. Terminar cargando, porque en el fondo lo que está diciendo es que la prensa es la culpable. La prensa y aquellos que informan a la prensa. Y es el viejo tema de maten al mensajero. El mensajero tiene la culpa y no nos preocupamos del mensaje. Me parece que es desafortunado que la ministra debiera recapacitar que este no es el camino y que esta idea de que hay campañas orquestadas, toda esta idea de operaciones políticas y de campañas, yo creo que tiene mucho que ver también con la ideología y con la formación de ciertos sectores de izquierda que han vivido en operaciones políticas y en conspiraciones y ven todo, todo, todo el panorama, lo analizan a través de un gran complot. Aquí no hay complot ninguno. Aquí se muere la gente en los hospitales públicos, cosas que han ocurrido en el pasado también. Y lo que tiene que hacer la ministra es enfrentar los temas y tratar de solucionarlos, pero no salir a culpar a otros y a decir que es todo un esquema siniestro para perjudicarla a ella y a la salud pública del país. Enseguida han venido mensajes de oyentes vinculados al tema. Un médico de urgencias dice, si denuncias al Ministerio de Salud Pública sobre ACE, no te hacen caso. No queda otra que ir a la prensa. Y otro dice, la ministra no tiene idea de que si denuncias en ACE pasas a ser persona no grata. Yo me imagino que puede haber... Estoy siendo... Quiero denunciar un caso de acoso. Estoy siendo acosado por tu hermano del alma. Por mi hermano putativo que tengo, sin calificación, me pone el reloj en la cara. Ramela que está al lado de venir, le pone el reloj como diciendo, a ver... La fraternidad desaparece. Lo peor es que había pedido... Me alegro profundamente. Habían pedido la medición de los tiempos de cada uno de las semanas pasadas y no llegó el informe, con lo cual, bueno, las especulaciones... Un hombre larguero como él. Pero cuando yo me fui, Wenir era un hombre tácito, breve... No es verdad, es una campaña del acoso. De golpe se ha vuelto facundo. Es el acoso... Bueno, me mido el tiempo yo. Bueno, lo va a medir. A mí me parece que hay una cosa que tener presente. Yo no descarto que pueda haber intentos de afectar a ACE políticamente. También creo que los mecanismos de ACE no dan garantías, también lo creo. Pero como concepto hay que tener claro esto. Cuando una persona trabaja en un organismo, pongamos a ver cuánto dura en una actividad privada un empleado que agarre y denuncie en la prensa los errores o las cosas poco claras que se realizan en la empresa. Es diferente. Lo echan a los 10 segundos. Digo, me parece que en el Estado pasa lo mismo. Hay un elemental deber de lealtad que es hacer las denuncias por las vías correspondientes. Es más, agrego yo, si no le hacen caso en la vía administrativa, si el hecho que están denunciando es de carácter delictivo o de apariencia delictiva, todo funcionario público tiene la obligación de denunciar penalmente, incluso. Hasta sería viable la denuncia penal si en lo administrativo no se hace caso. La denuncia por la prensa llama un poco la atención, sin utilizar ni los mecanismos administrativos ni los mecanismos penales. Me parece que hay una intencionalidad de generar un escándalo o una cuestión. Esto quiere decir, las dos cosas pueden ser ciertas. Creo que hace funcionar mal, creo que hay una intención política de hacer público eso, y creo que hace reacción a mal en quejarse solamente de las denuncias y no, por lo menos espero que lo hagan, aplicar las correctivas necesarias. Sigue Carlos, a ver. Bueno, no creo que sea comparable lo que pueda pasar en una empresa privada con lo que pueda pasar en una empresa pública, por razones obvias, de diferencia, de criterios, fundamentamientos y formas de funcionamiento. Eso está muy claro. Lo segundo que digo es que me parece que Mercader se quedó corto por cuando dijo que las cosas podían ser malas en su momento. Es verdad, pero ahora son mucho peor. Lo que es hace hoy, después de la reforma de salud del gobierno progresista, es mucho peor que antes, y basta para eso invitar a cualquier médico a esta tertulia para que no sea valente el que defina si es correcto o incorrecto como lo está haciendo con la mano. 35 segundos de Ramírez. Este, sí, este, yo creo que lo de la ministra es muy malo, demuestra una deformación ideológica y una postura frente a la realidad propia de estos personajes radicales, del Partido Comunista y demás, que siempre han tenido la costumbre de barrer para adentro y ocultar la verdad y engañar al pueblo. Me hace acordar al reportaje que antes de las nueve y media le hacía Emiliano al ex bajador inglés, donde el señor señala que para sacar fotos tenían que ser solo las lindas, por favor. Bueno, acá es lo mismo. Acá los médicos no pueden denunciar la realidad. Por otra parte, lo que dijo el médico que llamó o que mandó un mensaje es obvio. Si denuncian, no pasa nada, se convierten en personas no gratas, pero además el trámite que suponía Sartú como abogado de los recursos administrativos tarda tres años. Y en el interin se sigue muriendo la gente, con lo cual yo si fuera médico haría lo mismo, que paren de morir, paren de sufrir. Pero por lo menos tendrían que hacer primero la denuncia administrativa. Por lo menos. Todo esto se da, además, cuando la prensa de hoy señala que los médicos, eran todos sumariados, denuncian que el hospital de Cananones no da más. El país de primera no tiene sanatorio o hospital en el segundo departamento de la República. Ahora que se disipe un poco el olor a goma quemada por la derrapada tradicional de Ramela, voy a referirme... Que habló casi dos minutos. Sí, exactamente. Me voy a referir al tema de fondo. Hay una cosa que cualquiera puede comprobar, cualquiera puede comprobar. La atención de la prensa sobre los temas de la salud pública se ha multiplicado por diez. Y nadie que tenga memoria en el Uruguay recuerda una permanente atención... No la estoy juzgando, estoy diciendo. Yo creo que las razones son más diversas. Una atención de este tipo sobre los temas de la salud pública. No existe, no hay antecedente, ninguno de los que estamos acá recuerda algo parecido. Yo sí recuerdo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eso tiene motivo... Un primer motivo tiene el hecho de que efectivamente la sociedad uruguaya se ha hecho mucho más exigente, mucho más vigilante, y eso me parece bien. Segundo, creo que hay efectivamente... Es decir, no me chupo el dedo de que hay intencionalidades políticas comprensibles, pero las hay. En tercer lugar, de que yo si fuera una autoridad del Ministerio, bueno, podría dar mi opinión, pero me ocuparía de que hubiera un procedimiento, teniendo en cuenta que esto no se va a cambiar por qué se diga, no va a dejar de haber atención por qué se diga, al contrario, va a haber más atención. Yo me ocuparía de protocolos mucho más exigentes en materia de respuesta frente a estos problemas, tratando de resolver de la mejor y de la más eficiente manera el tema, como se hizo y se buscó en otras circunstancias. Ahora, me voy a referir a una de las cosas que dice Ramela, porque a mí me queda todavía el minuto de complemento que tiene Ramela, y es esto. Claro, está claro que cuando los médicos ganaban 4.000 pesos, 4.000 pesos en salud pública, y 600.000 uruguayos no estaban en el sistema de salud, está claro que a cualquier médico, pero mucho más importante, las encuestas de opinión pública dan una alta aprobación en la sociedad uruguaya... Las estadísticas. No, no, no ser estadísticas, ser encuestas de opinión pública, no busques aliado de tu hermano que ya te rechazó totalmente. Lo repudió, lo repudió. Lo repudió totalmente, es así, y no porque él no sea un hombre generoso. Sacá conclusiones. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría abrumadora de la población del Uruguay, eso que se trata de salud pública, cosa que vos no debes haber pasado por la puerta de un hospital en los últimos 70 años, está de acuerdo con las reformas. ¿Por qué está de acuerdo con las reformas? Porque a pesar de estos problemas, hay una cantidad enorme de avances que han permitido que la gente, o en el sistema público, o en el sistema privado, hoy tenga atención médica que antes no tenía. Se ha aludido aquí al hospital de Canelones, la información está publicada hoy en el diario El País, donde se recoge un informe que desde el sindicato médico del Uruguay se ha elaborado. Todos fachos, todos derechistas. No, no, la mayoría de la izquierda. En ese documento los funcionarios detallan una serie importante de situaciones complejas con las que deben lidiar. Ejemplo, no existe un protocolo escrito de asistencia de pacientes cuando no se cuenta con los recursos materiales y o humanos para resolverlos, que pasa en una situación como la que se dio en Paso de los Toros. ¿Cuál es el protocolo? No existe. Y eso deriva en una serie de múltiples llamados telefónicos a cargo del médico de guardia. Esto implica un retraso en la resolución del paciente, se quejan los médicos. Otro ejemplo, los días domingos no hay visita médica, por lo que el médico de guardia debe valorar a los pacientes cada vez que se lo convoque. El hospital, por completo, 64 camas, queda bajo la responsabilidad y supervisión de un único médico. Yo digo, tengo 15 años de periodismo activo y en un diario que le importaban las noticias fuertes, que era el diario de la noche. Y quienes teníamos que titularlo y manejarlo, hicimos siempre de la salud pública un tema central. El tema de los problemas en los hospitales, el tema de la salud pública, siempre fue un tema de primer nivel. Un muerto en un hospital, un problema en el Pasteur, en el Maciel, en el Pereira, en el Clínicas, estuvo siempre en la primera página de los diarios. Decir que hoy se está exaltando excesivamente el tema de las muertes o los incidentes en los hospitales públicos para perjudicar a ACE es no conocer lo que ha sido la realidad. El tema de la salud pública sensibiliza mucho a la gente. La muerte de una persona porque no fue atendida, el caso de la señora que murió porque no había anestesistas, son cosas que a la gente le importan muchísimo, le preocupan, tienen que ver con su vida. Le importa mucho más eso. Ese caso, a la gente allí le importa mucho más que el problema de Corea, la bomba atómica y todo lo que venga. También es un hecho que al estar en curso la reforma de la salud, al haberse creado ACE, etcétera, etcétera, existe un legítimo interés por evaluar cómo está funcionando ese cambio. Y no está funcionando bien. Es bueno señalar que esa aclaración que reía Emiliano es de los médicos, no es de ramelas, o sea que ellos también derrapan y dejan la goma. Pero si siguieras leyendo el artículo, verías que la semana pasada esos mismos médicos tuvieron que alquilar un desfibrilador porque el hospital carecía de ese instrumento vital para salvar una vida humana. Sí, dice en un momento la emergencia no cuenta con todos los materiales imprescindibles funcionando de forma correcta y adecuada. Y cita en un ejemplo, hace un mes se tuvo que alquilar un cardio desfibrilador y el que se alquiló resultó que tenía tecnología en desuso. Exactamente. O sea que ese aparato nuevo, moderno y en uso cuesta 38 mil pesos. En este país de primera, que en tanto alaba Valente, sin derrapadas de ningún tipo, un hospital, el principal del departamento de Canelones, carece de ese elemento vital. Entonces, antes de querer atacar a los otros y antes de no aceptar ninguna crítica, lo que hay que decir es que la salud pública es un desastre. No lo dice Ramela, lo dicen los médicos, lo dicen las estadísticas. La semana pasada murió una mujer en Pasolos Toros simplemente porque tuvo un derrame. O sea, una muerte totalmente evitable. Entonces, antes de rasgarse las vestiduras, habría que decir, bueno, acá inventamos la reforma de la salud creyendo que iba a ser buena. Tiene cosas buenas, pero tiene cosas horribles y lo demuestra la realidad. ¿Cómo la corregimos? Yo no creo que la mejor solución sea que se ponga al frente del ministerio una mujer que por deformación ideológica lo que hace es perseguir a los que denuncian los errores. Debería ocupar su tiempo en buscar soluciones y dar explicaciones que a la ciudadanía le den tranquilidad. Pero eso parece que no le importa a nadie. El tema es si los colorados o los blancos denuncian cosas y la prensa denuncia cosas. ¿Y la verdad dónde queda? Porque el pasado dejemos los de lado. Aceptamos toda la autocrítica, las críticas, los errores, pero estamos en el presente. Llevamos ocho años de gobierno. yo digo, si vos querés que avisa no traiciona. Yo digo, si vos querés hacer una denuncia pública, primero deberías darle a tus superiores la oportunidad. pero lo van a perseguir también si salen en la prensa. No, no, porque ahora se sabe quién es. Ahora tiene la garantía de que lo dijo públicamente. Si me cortan la cabeza. Pero yo te estoy diciendo a tu ex hermano. Si estaba yo en el uso de la palabra, tú me interrumpiste. Lo que pasa es que llevabas mucho tiempo en exceso de tiempo. En mi ausencia se ha desatado una guerra fratricida. Puedo agregar algunos mensajes de la audiencia para terminar. Dice Eloisa, señores, yo me atiendo en salud pública y lo que noto es que ha mejorado mucho la atención. Falta, pero, dice el oyente, la atención es buena. Lo que falta es lo penoso. Otro oyente señala que el problema no es la ley sino la gestión y la burocracia. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces se detiene en el hospital de las piedras. Dice, es un desastre. Por ejemplo, desde las 4.30 de la mañana con calor o con helada hay cola de gente afuera esperando un número para un especialista. De esas podría mencionar muchas más, dice Cristian. Pero la gestión debe ser de un colorado lo que pasa. Yo digo, la gestión tiene problemas. Lo que me parece es que el que quiere denunciar no debe... Déjame terminar solo este día que no la pude concretar. Es decir, hacer previamente el procedimiento administrativo, la denuncia administrativa. Si querés, dale 4 o 5 días y después salir a la prensa. Me parece que lo sorprendente es que se salga como primera medida a la prensa. Me parece que hay otra intención. 10 y 26 minutos. Enseguida viene el último tramo de esta tertulia de hoy. de esta tertulia de la prensa. ¡Gracias!